... Bienvenidos amigos a una nueva emisión de Cámara Celeste Rally. Rally o Rally, yo nunca sé cómo es, pero por eso tengo a Miguel Pastorino que sabe cómo es. Da lo mismo, ¿no? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. Esto sale a toda hora. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Y decirlo, bueno, como se diga, como lo entiendas y como lo sientas, porque de las dos formas está bien. Muy bien, Rally de Punta del Este, una nueva etapa de este campeonato nacional. ¿Y qué presentamos en este primer bloque? Bueno, vamos a comenzar por el principio, por la llegada, por todo lo que tiene que ver con ese hermoso lugar, ese hermoso departamento que contenía esta carrera, que en definitiva es nuestra tercera carrera ya juntos acá como piloto y copiloto. Y antes que nada, ¿qué te parece si nos vamos haciendo ruta luego de llevar el Fiat a donde corresponde? El servicio oficial Fiat en Pando es Tati Service Mecánico, teléfono 2-292-5311. Encontranos en Agustín Hernández, esquina Ruta 8, Pando. Cámara Celeste en Punta del Este, aquí con el Rally también, ¿eh? Aquí estamos, miren, ya están ahí preparados. La gente de Rally. ¿Cómo le va? De San Carlos. De San Carlos, ya veo. Hincha Nacional. De San Nacional, lamentablemente. Ah, de Peñarol, ¿usted? De San Nacional. Muy bien, vamos arriba. Acá estamos, ¿eh? Acá, Gorsi, acá, acá. Con el Rally. Plano, Gorsi, hermano. ¿Cómo andan, todo bien? ¿De dónde son? ¿De dónde son? Acá, equipo Gil. ¿Sí? Sí. Gil y Gil. A ver, a ver, acá ya está todo preparado. Aguante cámara celeste, ¿eh? ¿Cómo andan? Hola. ¿Ya están pronto? Estamos en eso, estamos en eso. ¿Cuál es tu nombre? Agustina. Agustina, ¿cuánto? Fiboli. ¿Y vos? Ricardo Gil. ¿Y cuándo salen? ¿En tu ratito? Largamos a las 20.02. Bueno, los voy a seguir, ¿eh? Dale. Vamos arriba. Es el fluo. Vamos arriba. Vamos arriba de todos. Dale. Este es el parque cerrado de lo que serán los primeros minutos de competencia, acá en la zona de los dedos. Ya los pilotos hasta nueva orden no van a poder tocar los vehículos. La gente los está observando y disfrutando. Y en el fondo, feo el paisaje. Aquí estamos tratando de ver dónde está la movida en este rally de Punta del Este. Se están preparando. No tenés fútbol y apareciste en Punta del Este. Vamos arriba. Estuvimos en Tacuarembó y en Melo. ¿Quién venís siguiendo a Cabrera? A todos vengo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Tan pronto? ¿Quiénes corren de ustedes? Es yo. ¿Y el qué? Él, yo y aquí atrás. Y el grandote de este chiquito que está mismo atrás. ¿Qué pasó en el fútbol? Y no, ahora estamos para el rally. Siempre fui de rally yo. Bueno, esto es lo que fue aquel cadáver que se mostró en Melo. Es un corazón, un motor con un donante de cuerpo. Ya el cuerpo viene un poquito cascoteado. Pero en muy pocos días estos dos lo armaron. ¿La lona de la carreta se dobla bien? ¿En la mañana? Sí. ¿Mañana? Sí, armaron. ¿Cómo tarde? ¿Cómo tarde? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Hola. ¿Todo bien? Aquí está, ¿eh? Mirá lo que se preparó el Coco Ceballos. Esto es tremendo. Mirá lo que es esto. La VIP. Esto es la VIP. Acá estamos. ¿Dónde está esa cámara? Acá está Cámara Celeste. Es como la cámara de viaje. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo anda todo bien, campeón? Acá, esperando que se le arque una vez por todas. Esta VIP está espectacular. Está buena. Y el Omnibus también, ¿eh? Estábamos esperando con esto. Mirá. A ver, a ver. Lo estábamos limpiando. A ver, mostrámelo. Si lo podemos mostrar, ¿no? Ahí ya se va a mostrar. Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Sí. Esos son los que pagan la fiesta, ¿no? Mirá, ¿eh? Mirá. Sí, sí, sí. Mirá, mirá. Cien, dos, ciento, trescientos, mil. Vamos arriba. Acá estamos tipo a la hora señalada. ¿Te acordás que una película incluso anterior a nosotros? Mano a mano, frente a frente. Estaba buscando. Yo vengo filmando de allá. En la VIP de Coco Ceballos. Sí, de Coco Ceballos. Mirá lo que es esto. Mirá que ahí está el grolero que la vuelta. ¿Se acuerdan? Ese era el grolero de la Sport con Andrea Radio Sport. Él pensó que algún día iba a correr y terminó. Es un botija. Será campeón nacional y salen que van a ganar esto. Grolero está en el tema del lavado. ¿Qué hacés acá? ¿Cómo andas? ¿Tú bien? ¿Qué vamos a hacer acá? Y aprovechamos que no hay fútbol. Parece armado por nosotros. Si no te bordás, la gente no me cree que lo íbamos a hacer igual. Claro, lo íbamos a hacer igual. Pero te digo, si todo sigue así, para el Atlántico viene hasta Celsen. Tiene que poner más fechas. ¿Vamos a correr? Bueno, escuchame, y lo que... Hacer que corremos. Sí, y no, y lo más... Se van a tener que dedicar a esto. ¿Cuál es tu nombre? Oscar. Oscar cuánto. Acevedo. Antonio Calvelo. Bien. ¿Lo vamos a tener que dedicar a esto? Sí, sí. Probablemente. Probablemente. Sí, viste cómo es la historia, ¿no? Nos vemos. Vamos arriba. Acá te... Ahora que viniste, te muestro un poco. Acá tenés lo de la Criocup. Sí. Y aquí son los más numerosos, son las categorías chicas. Sí. Son los que acompañan, hacen número, disfrutan más, y a veces con menos posibilidades de ganar. Por lo general, con menos posibilidades de ganar. Esto obviamente tiene una relación directa con el dinero, y el dinero está puesto en aquellos vehículos que tenés. Vamos para allá, dale. Mostrame, y estos que están acá, ¿qué son? Son también. Es una categoría un poco más grande. Esta carrera es la que tiene más inscriptos. Acá, veremos cuántos largan o cuántos empiezan mañana. 48 son los que están inscriptos. Y también, tres autos hermosos. Hermosos, por lo tanto, para los que nos gustan. Algunos autos como este que se cambió, luego de un accidente que tuvo el Melo. Este que cambió. ¿Cuál fue el que se cayó contra la Puyol? No, es aquel azul que está en la punta. Ya lo vimos. ¿Y este? ¿Qué cambió? Es el señor, es el piloto, el amigo Puyol. Agustín Benítez, es el pengane que había avanzado. El amigo Puyol, que también cambió un rumbo a un ovo a partir de una piña. Le dio una piña y lo dejó hecho. ¿Cómo tal es vos? ¿Estás pronto para correr ya? Sí, sí, buenas noches. No, tenemos un peliquito, un pequeño problemita acá en Melo, rompimos el auto. No tuvimos tiempo de arreglarlo, pero bueno, un amigo, Fernando Talento, nos prestó este auto y bueno, vinimos a probar acá. Bien, bien, por yo también. Vamos arriba, ¿eh? Cuando nos vemos. ¿Cuál es el auto que mostraste que chocó contra una piedra en Melo? Es este, es el auto de la familia Martínez. ¿Ya quedó arreglado? ¿Es el mismo o cambió? No, lo mismo, lo único que está acá abajo es el motor. Todo lo demás, ahí en la zona de Carrasco, en la zona donde eran antes las camiserías, por ahí atrás hay un taller donde le cambiaron. Apareció un donante de carrocería, se cambió absolutamente todo. ¿Pero lo que vale es el motor, digamos, en la competencia? Sí, el motor tiene que estar por lo menos como estaba. Lo armaron, bueno, en este momento estábamos haciendo una nota. Ayer, a eso de las 11 de la noche, terminaron de armar este auto. ¿Por qué lo muestro tanto? ¿Cuál es mi relación con los pilotos? Porque el papá era un poco más chico que yo en el viseo de Atlántida y es realmente un amigo. Muy bien. Este tipo que está acá es un amigo. Aparte también es uno de mis mecánicos. Uno de los mecánicos. Tiene que tener varios mecánicos. ¿Por qué? Maneja más o menos. ¿Qué vos ves? ¿Cómo se porta, Pastorino? No, bien de bien. Hace años que se porta bien. ¿Y tu trabajo acá ahora cuál es? En este momento no, mi trabajo es allá, en realidad, en la llegada, la toma de tiempo. ¿Dónde es la llegada? Allí donde está el AX. A lo lejos, ahí. Allá a lo lejos. Ahí es frente. ¿Van a salir de acá? Salen de acá de la rampa, exactamente. ¿Cuánto hacen? El tiempo no lo tengo. No, pero ¿cuánto? ¿La vuelta de cuánto es? Dos minutos más o menos acá en Colón. Dos minutos. ¿Salen todos? Salen todos. ¿A cuánto sale cada uno? Y cuando termina, queda libre la pista, ya se puede largar el otro. Ya se puede largar. ¿Cuánto larga hoy? ¿48? 48. ¿Confirmado? Confirmado. Y no falla ninguno. Hasta ahora están confirmados 48. Gracias. Absolutamente todo por la 30. Realmente tiene una historia de piloto acá en Maldonado. Tiene una hinchada tremenda y la verdad que yo también tengo mucho que agradecerle a la gente que constantemente me manda su cariño. Estoy compitiendo en Argentina y me hace sentir muy querida. Así que muy feliz de estar acá y compartir con todos ellos mi auto y bueno. Vos me decís que son tres pitas. Sí. ¿Quiénes son? Decime los nombres. Jorge Pita, mi padre. Sí. Horacio Pita, mi tío. Y Patricia Pita. ¿Y cada uno corre por su lado o...? Sí, 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 sí. ¿Cada uno corre con alguien más? Sí, papá corre con Víctor García en un Subaru. Sí. Mi tío corre con Gustavo Villalba en un Corsa que yo antes corría también. Y yo corro con el Leo Suaya que es un excelente copiloto de Argentina, uno de los mejores. Fue campeón mundial con Gabriel Pozo en el Borrelli Championship. Y bueno, actualmente está corriendo con la Albandial. Y tengo la gran suerte de que me pueda acompañar en esta fecha. Así que imagínate, un sueño hecho realidad. Claro. ¿Y son distintas categorías los tres? Sí, son distintas categorías los tres. ¿En qué se diferencia? Le explica. Contame a mí que no sé nada. Bueno, a ver. La de tu papá, ¿qué es? Papá corre en un Subaru que es un 4x4, digamos una atracción 4x4. La diferencia que tiene con mi auto, que mi auto es un rally, es un prototipo, es un Maxi Rally, que está desarrollándose para competir en esa categoría en Argentina. Pero bueno, es un auto que no es un auto de calle transformado a auto de rally como ese Subaru, sino que es un auto de carrera. Lo único que tiene de un auto de calle es la carrocería, porque bueno, tiene motor Peugeot, caja de Subaru, tracción integral también. Digamos, adentro del auto tiene el peso distribuido al medio. Ahora, las distintas categorías hacen todo el mismo recorrido. Sí, 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 todo hace el mismo recorrido. Mañana vamos a estar recorriendo por allá para el lado de Ruta 12 y Ruta 60 y el domingo también por cerca de Ruta 12, Ruta 39. Son lugares muy lindos con paisajes espectaculares para ir a comer asaditos. Nos vemos en el camino, ¿eh? Nos vemos en el camino. Gracias. Gracias. ¡Gracias por ver!